Hace rato les hablaba a ustedes sobre a Jojo Boy, en las redes sociales comenzaron a acabar y que he fallecido, ¿qué pasó? Al final de esta mañana se desató una controversia a través de las redes sociales donde muchas personas empezaron a compartir una noticia que están viendo ahí donde se murió Jojo Boy, pero ha sido uno de los que más duró y vivió una vida muy activa, descanso eterno allá a hacer chistes mongos en el cielo. Así parecía seria la cosa. Y fue mucho los mensajes que llegaron a través de las redes sociales, pero cuando llegaron los mensajes, ¿uno qué hace? A corroborar, claro. A corroborar y yo cogí el teléfono, llamé y marqué. ¿Y quién me contestó? Jojo Boy. No, pero adiós. Me contestó así, rapidito, ni sonó de una. ¿Qué fue lo que me dijo? Mira, estaba bien enamorado. Milagro, milagro, milagro. Qué bueno que me contestó ese calor. Yo y yo sabemos que siempre le damos la vueltita y preguntamos cómo está, pero una alarma de a través de las redes donde se estaban despidiendo de Jojo Boy. ¿Pero cómo fue eso? No entiendo. Un mensaje que pusieron a través de las redes donde estaban diciendo que Jojo Boy había partido de este plano. Un gracioso hizo eso. ¿Mal informado quizás? No, no. Un gracioso. Te estoy seguro que el prostíbulo donde trabajaba la mamá lo cerraron. Jojo, cuéntame. ¿Has recibido muchas llamadas a raíz de esa comunicación falsa? Yo me arreglo, te fijas que pasa de vez en cuando porque se acuerdan de uno, pero me da pena con la familia mía que me llama llorando. Imagínate tú. Un amigo mío me llamó. Ay, yo que pensaba tomar chocolate gratis esta tarde. Y así me dijo. Está vivito y coleando. Como te digo, más vivito que coleando. Y usted venía de trabajar ahora. Acabo de estar trabajando toda la mañana en Plaza de América con MCS. Yo estaba con MCS, más estoy ensayando la obra de Cuca Gómez, el juicio de Cuca Gómez. Mi amor, no tengo tiempo para morirme. Mándale un saludo y un abrazo a toda esa gente que lo quiere y lo respeta tanto. Gracias por venir tú y dame la primicia. Señores, los agradezco a todos ustedes, los que estaban preocupados, pero tranquilos. Y que yo creo que queda tiempito todavía extra, ¿ok? Espero que sea bastante tiempo. Yo le di la primicia de su propia muerte. Ustedes pueden creer una cosa igual, ¿no? Pero qué bueno que siempre lo coge con ese humor tan característico de él. Esa Cuca Gómez no se lo hubiese perdonado, que se hubiese ido sin haber estado en la obra. No, muchacho, no. Ustedes saben que, como dice él, hay tiempo extra para rato. Así es, bueno.